El amor, el secreto de la verdadera felicidad, hermoso manantial que acaricia el alma, el anhelo más deseado del corazón, el tesoro más precioso de Dios para la humanidad, es el amor. Hay un tesoro que vale más y más y más y más que el oro, es un tesoro en cuatro letras, se llama amor. Todos en coro, invitaremos al amor y a la concordia, y si sabemos que alguien odia, debemos de amor. ¡Oh, dulce canto que hoy entonamos lleno de amor! Te invitamos a perdonar el corazón. Todos en coro, invitaremos al amor y a la concordia, y si sabemos que alguien odia, debemos de amor. Amor, 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 amor. Amor, amor, amor. Amor, 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 amor. Gracias.